qué onda youtube ahora los saluda su amigo chedrian y en esta ocasión les traigo un vistazo a lo que es el moto g7 plus que es un celular de gama media premium que la verdad se va a poner de moda en este en estos días no esté la verdad viene con un diseño premium como lo estamos viendo vidrio y aluminio viene con una pantalla de 6.2 pulgadas que nos da 1080 x 200 2270 pixeles que son 403 ppi no la pantalla es full hd plus viene con gorilla glass 3 android 9 eso es bueno no y ahora sí vamos a lo importante y qué es lo que muchos están buscando no hoy en día que son las especificaciones como lo es su procesador snapdragon 632 de 8 núcleos que corre a 1.8 gigahercios viene con el adreno 506 viene con 4 gigas de ram 64 de almacenamiento especificaciones muy buenas como lo ven que puede competir con el mate 20 light con el y 9 y demás no el moto one las cámaras las cámaras también mejoraron un poquito la principal es una dual que cuenta con obviamente dos lentes como lo dice uno de 12 y uno de 5 graba 4k la secundaria que es para las selfies que también es muy ocupada para un teléfono celular es de 8 megapíxeles que graba a full hd la verdad muy buenas especificaciones y como lo repito viene a competir y a ponerse entre los mejores de la gama media premium obviamente pues ya va a contar con cuenta con huella cuenta con reconocimiento facial la batería es de 3000 miliamperes cuenta con un cargador turbo que dice que lo carga que una hora nos dura 15 no que si lo cargas una hora nos va a durar la batería 15 horas o sea no sé ya dependiendo no obviamente es tipo c la entrada los colores es rubí y negro y en cuanto a lo demás pues wifi bluetooth y hasta el audio me parece que es dolphy audio pues va a ser de lo de lo más avanzado no y de lo de lo mejorcito que hay la verdad un celular que viene como lo ven a ponerse entre los mejores cuesta alrededor de 7 mil 300 pesos 7 mil 200 en diferentes tiendas no entonces muy bien eso sería todo espero que les haya gustado suscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye